¡Ey! ¿Eres un amante del Victoria 2 pero no tienes con quiénes jugar? Pues no te preocupes, te presento a Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande donde podrás gozar de compañía no solo en el Viki, sino también en otros juegos de Paradox como Crusader Kings, Europa Universalis, entre otros. Te invito a unirte, el link lo puedes encontrar en la descripción del video. En el episodio anterior de Alemania contra el mundo, el imperio tuvo que afrontar una nueva guerra mundial en la cual se enfrenta contra México y Sudáfrica. En América, la situación estuvo verdaderamente complicada pues no habían suficientes tropas alemanas como para contrarrestar los ataques mexicanos. En África, la guerra estaba mucho mejor controlada, se realizaron rápidas invasiones y victorias importantes. La guerra duró casi dos años, hasta que finalmente cayó Sudáfrica y terminó entregando su estado más importante, mientras tanto, México exterminó demasiadas brigadas alemanas, dejándolo con un importante desgaste en su ejército. El canciller prometió vengarse de la osadía mexicana en la última gran guerra. Ahora mismo, el imperio se prepara para anexar otros países del mundo. ¿Cuál será la siguiente jugada del canciller? Quédate a descubrirlo. En la que podrán aprender a crear sus propios fanarts. Únete. Te esperamos. Muy buenas a todos gente, yo soy Piero y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Alemania contra el mundo. Y pues bueno chicos, estamos aquí de vuelta con un nuevo capítulo para esta gran serie en el canal, en la cual pues el objetivo, por si no lo han notado, es conquistar todo el mundo, ya cada vez estamos más cerca. En fin, algo que tengo que enseñarles es esto, que pues Canadá entró en guerra con Estados Unidos, y por lo que estoy viendo, pues Estados Unidos va a quedar completamente mal. Así que podríamos aprovechar esto para más adelante, y poder por ejemplo liberar algún país, como podría ser el caso de este país de acá, de Zered, no sé si lo estoy pronunciando bien, o tal vez la República de California, podríamos ver que otro país liberara, la idea sería hacerle perder poder a Estados Unidos para que baje su puesto de potencia militar, o en todo caso hay una opción, y esto lo recuerdo por los comentarios, que era para desmantelar industrias, podríamos desmantelar sus principales industrias, obviamente esto nos generaría mucha infamia, pero para esto podría simplemente bajarme, lo que sería, o sea, podría liberar países y eso solucionado, así que no habría problemas. Ahora bien, ¿qué haríamos en este capítulo? Vamos a ir a por Tailandia, me olvido hacer esto, tengo que quitar la hemisfera de influencia, y luego iremos a por Irlanda o por ambos al mismo tiempo, voy a dejar justificando una guerra, esto me olvidé hacerlo, era para dejarlo haciendo antes de iniciar con el video, con la grabación mejor dicho, pero bueno, voy a dejar justificando una guerra para poder conquistarles, acá tengo unas cuantas tropas preparadas, y por si no es suficiente, pues acá tengo más, el problema es de que pues, como pueden ver, me falta caballería, y no tengo reconocimiento del área, así que voy a tener que dejar reclutando un montón de tropas, recuerden que en el anterior capítulo tuvimos una gran guerra, la cual pues nos generó un enorme desgaste, México fue bastante, bueno, nos la lió bastante, más que todo en esta parte de acá de Norteamérica, y pues se eliminó bastante a nuestras brigadas, así que estamos todavía como reorganizándonos, pero no quiero dejar pasar mucho el tiempo, quiero aprovechar, y bueno, así que vamos a ir a por Tailandia ahorita mismo. Bueno, primero voy a dejar que pase un poco los días, para que se me vuelva a habilitar esto, wow, es raro que Puerto Rico haya ingresado, en fin, no pasa nada, a ver, hasta el 23 de abril, tenemos que esperar, faltan unos días, y ahora sí, ya se debería, bien, perfecto, esto, bien, 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 ahora bien, pues evidentemente Tailandia no ha entrado en guerras de hace muchísimo tiempo, para ser muy sincero, ya debieron haber pasado hasta décadas, si no me lo recuerdo, y tiene muchas brigadas, eso sí, además, bueno, simplemente, no lo estoy subestimando, considero que va a ser un poco difícil, y como pueden ver, tengo tropas, más o menos acá, que están rodeando toda esta parte de aquí, a ver si me permite hacer esto, a ver, un momento, va, tengo acá, pues obviamente, mi línea defensiva, la cual, pues evidentemente, está cubierta, excepto por esta parte de acá, que ahora que lo recuerdo, pues me faltan unas cuantas tropas, pero va, no pasa nada, mi idea es que las tropas de aquí, al menos algunas, vayan bajando, y me vayan tomando toda esta parte de acá, que sería la Indonesia, y luego yo simplemente tomar su territorio, y pues simplemente por eso, ganar la guerra, cosa que sería bastante sencillo, ¿no? así que voy a hacer eso, wow, la verdad es que Canadá, se va a ganar mucha infamia, por todo esto, bueno, igual no tanto, tiene 10 de infamia, pero sería bueno, que le desmantelara la industria, lo haría como, haría, lo haría por mí, y ahora que lo veo bien, eso tiene una forma muy extraña, en fin, no pasa nada, vamos a justificar, perdón, a declararle la guerra a Tailandia, listo, ya está, ahora simplemente empezamos con la anexión, a, ¿cuál es muevo? voy a mover estas tropas, no, esta no, voy a mover esta, no, esta tampoco, voy a dejar que ellos sean los primeros en moverse mejor, aunque igualmente pudieran adelantando por estas zonas de acá, si, voy a adelantar por acá, este también por acá, y este por acá, a ver, esto cerraría en el paso por completo, así que no habría problema, pero en esta parte de acá estaría completamente descubierto, así que, eh, mejor no, esto lo voy a dejar por acá, o igual lo puedo mover por acá, no, es que a ver, igual me van a pasar, mejor lo muevo por acá, y voy tomando su territorio de a poco, listo, y voy esperando a que las tropas de acá vayan bajando, cosa que, eh, bueno, me salió un poco mal, porque pensé que no iban a venir por acá, pero si están viniendo por acá, como pueden ver, así que no hay problema, ni problema, no se preocupen, eh, vamos a seguir avanzando de a poco, no, aún no, vamos a jugar con calma, va, no, no demos prisa, eh, que se vayan tomando algunos de sus estados, y ya luego vamos viendo por cual vamos, eh, lo bueno es que se está tomando rápido, ahí están apareciendo las, eh, tropas de guarnición, las, las reservas, mejor dicho, eh, pues bien, no son un mayor problema, así que no, no pasa nada, esto se está tomando rápido, perfecto, voy a atacarles acá, y estas tropas las voy a mover para acá, estas las para acá, listo, aquí, esta batalla de acá está siendo bastante, eh, tediosa, creo que voy a tener un poco más de refuerzos acá, a todo esto, cuántas brigadas tiene Tailandia ahora mismo, un 246, eh, creo que se iguala el número que yo tengo en esta zona de acá, no estoy muy seguro, pero creo que sí, eh, acá miren, 147 brigadas, y siguen viniendo para acá, es que, esta batalla de acá, a ver, este tiene ataque, bueno, y mucha experiencia, vamos a mandarlo, bien, eh, listo, acá también tengo que mandar un poco de apoyo, pero ya no tengo demasiadas brigadas por acá, guau, han entrado en guerra, pero, emperó japonés contra los de Sanji, ok, mmm, y México también entró en guerra con Estados Unidos, ojo eh, pero, no sé por qué entraba en guerra, pero está bien, eh, luego lo más probable es que vayamos a por ellos, y por cierto, ¿cómo va la justificación de guerra? Bueno, va casi la mitad, así que no pasa nada, ok, acá estoy teniendo muchos problemas chicos, estoy teniendo muchos problemas, bueno, acá ya le hemos volteado el marcador, como pueden ver, eh, ya le estamos haciendo mucho daño, eso es bueno, pero de todas maneras, en cualquier momento, pues, empezamos a perder nuevamente, así que tengo que tomar, eh, tengo que traer este ejército de acá, lo voy a mandar, estoy yendo para dónde todavía, no sé si para acá o para acá, creo que para acá mejor, ¿verdad? Sí, mejor para acá, criado por lo seguro, y me descubrieron 10 de infamia, bueno, eh, no es mucho, no es mucho, eh, a ver acá, listo, ya se tomó, perfecto, y acá me están tomando este estado mío, pero, lo bueno es que ya tengo su capital tomada, a ver, ¿cómo vamos en esta guerra? un momento, que me aprecian muchas de estas, eh, ya un 45%, si esto no vamos mal, me duele un poco la garganta, la mandíbula, no sé, algo me duele, pero, no me siento muy cómodo, no pasa nada, pero, a ver, esto lo puedo mandar para acá, creo, y voy a mandarlo ahí, para que apoyen un poco, y estos de acá, sí que llegan ahí, perfecto, eh, vale, estamos, creo que bien, creo que bien, no sé, eh, listo, esto lo voy a mandar para acá, igualmente, aunque están avanzando por acá un poco, eh, esto de acá es montaña, ¿verdad? No, es jungla, mmm, puntos a favor en defensa, mejor no, mejor no, voy a mandarlos acá, listo, este ejército ya va a llegar para acá, perfecto, tailandés se quiere rendir, pero imagino que es paz blanca, así que no, yo no quiero paz blanca, así que no me interesa, eh, esto, Canadá se quiere aliar, está bien, Sanji me quiere pedir acceso militar, se lo doy, perfecto, estas batallas de acá ya se van a tomar, bueno, van a terminar, mejor dicho, bastante pronto, así que no hay que preocuparnos por ello, bueno, están habiendo bastantes choques ahora mismo, lo bueno es que hemos ganado algunas cuantas batallas muy importantes, y ya tenemos un poco más libre a nuestro ejército, pero de todas maneras, siguen habiendo todavía demasiados tailandeses, así que hay que tener mucho cuidado con ellos, eh, voy a atacarles acá, la idea es eliminarlos de a poco, porque estoy notando de que están separando demasiado a sus ejércitos, así que, tengo que aprovechar para eliminarlos cuanto, pues, cuando pueda, bien, ya hemos eliminado a estos dos de acá, y acá, este ejército de acá es el que me está teniendo un poco de problemas, porque está liberando algunas cuantas provincias, así que creo que los voy a atacar en conjunto, o sea, venir por ambos, ambos frentes, pero este de acá tiene ataque, perfecto, este también tiene ataque, así que bien, ahí los atacamos, y bien, a ver, por ambas partes, eh, sí creo que les ganamos, así que, perfecto, ahora, eh, creo que acá puedo mandarlos estos para acá, sí, y estos para acá, bien, y ya con esto acabaríamos básicamente con la guerra, porque ya no tienen más ejércitos disponible, eh, no, ya no tienen más ejércitos, excepto el de acá, claro, que esta batalla sí está durando bastante, pero, si es verdad, quizá vaya a demorar un poco más todavía, pero lo importante es que ya de por sí, podríamos decir que la guerra está ganada, así que bueno, no pasa nada, oh, y ya podemos, este, declararle la guerra a Irlanda, eh, estos acá, listo, estos que vengan para acá, y estos también para acá, quiero juntar una armada bien poderosa, cosa que así ya definitivamente dominaría por completo a los mares, algo así como pirata del Caribe, listo, voy a declarar la guerra ahora mismo, porque si no, luego me voy a olvidar, y ya, vamos a empezar con la invasión, mmm, estos que vengan para acá, listo, estos pueden venir para acá, no, no es buena idea, mejor para allá, listo, uy, me están dando mucho lag, me están dando bastante lag, de hecho, a ver, vamos a mover estas tropas para acá, eh, bien, lo bueno es que, ok, 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 ya me están atacando, ya me están atacando, voy a los envío para acá, listo, lo bueno es que estamos teniendo, pues, a ver, ellos le están pasando muy mal por terreno, y por las trincheras, su general no es suficiente como para, eh, y tenemos dos puntos a favor de defensa, bien, esta batalla la vamos a ganar, eso creo, a menos que pase algo completamente extraño, lo normal, cosa que lo, no sé, no creo, pero, bueno, esto es victoria, así que, no sé, espero que no, sinceramente, esta batalla aún sigue, bueno, voy a montar ya apoyo también, eh, bueno, no voy a descuidar Irlanda, Irlanda es ahorita mismo un poco más importante, eh, bien, llegaron más refuerzos aún, perfecto, vamos a ganar esta batalla bastante sencillo, pero, la cosa es la guerra, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si llegan, eh, mejor estos los voy a mandar para acá, sí, ahí los voy a mandar, listo, estamos tomando un poco de posición del equipo, de que estoy hablando, un poco de posición del terreno, eso es bueno, y lo bueno es que tenemos acá un bloqueo, que pues está obviamente impidiendo a su flota que pueda salir, y por ende, que no puedan, eh, mandar ejército a otras partes de mi territorio, oh, acá tengo otro ejército, no lo había notado, bueno, lo envío para, para acá también, igual lo voy a mandar para acá, mejor, eh, porque no sé, hay demasiados por ahí, en fin, cómo vamos, Tailandia, 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 ya deberíamos haberlo tomado, bueno, aún no, eh, pero no pasa nada, esta batalla de acá está durando demasiado, esta de acá es lo que me preocupa, o sea, no diría que me preocupa exactamente, pero sí me fastidia el hecho de que esté durando demasiado, o sea, ah, pues no sé, habría que ver, mientras tanto puedo ir librando estas tierras de acá, porque, pues no sé, porque sí, y bueno, Irlanda, a ver, Irlanda, Irlanda no lo quiero descuidar, eh, ¿cuántas brigadas tiene? 169, está movilizando obviamente, y eso puede resultar un problema, o tal vez no, en fin, eh, acá tengo más tropas, bien, las voy a traer, creo que es la caballería que dejé entrenando, si no me equivoco, oh, y acá están, acá están, están rebeldes, voy a mandar a un ejército, a ver, eh, dos, dos brigadas, voy a mandarla por acá, y donde está, Tailandia, a ver acá, como vamos aquí, eh, pues bien, ya se está, está más a nuestro favor esta batalla, eso es bueno, así que no debería demorar mucho, en, que se pueda ganar, eso creo, eh, ya, oh, voy a ir tomando otras tierras acá, ¿verdad? ahora que lo estoy notando, eh, ya están atrincherados, eso va a ser un verdadero problema, así que tengo que pensar muy bien, a cuál ir a atacar, porque me puede salir el tiro por la culata, ah, creo que voy a ir directamente a su capital, me la voy a jugar, es el estado que tiene menos ejército, de todos los demás, así que me la voy a jugar, voy a mandar mis mejores generales, eh, al menos voy a buscar a ver acá, cuáles son los que, cuáles son los mejores, por ejemplo, este de acá, tiene ataque más 4, ojo, eh, y este de aquí, no tiene ataque, a ver un momento, este de aquí no tiene ataque, no tiene buenos ataques, así que, eh, creo que lo voy a mandar para atrás, y de acá, aquí tiene ataque, eh, este de acá, es mejor, y mando este de acá, listo, con esos dos ejércitos de acá, debe bastar, así que lo voy a mandar para acá, y estos que avancen un poco más, listo, ahí está, perfecto, y bueno, no tan perfecto, eh, vamos a ganar esa batalla, pero igual el ataque nos ha dejado bastante desgastado, como pueden ver acá, miren, o sea, eh, 5,000, 3,000 va, bueno, ahí se, ah, no está tan mal al final, qué pasó acá, bueno, ganamos, y se separaron demasiado los ejércitos, así que están ahí, queriendo recuperar sus tierras, así que por ende, hay que mandar tropitas a que vayan a limpiar la zona, listo, ya, vamos allá, y, oh, voy, hace mucho tiempo no me parecían rebeldes, yo los extrañaba, oh, son demasiados, ok, 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 primero tengo que encargarme de estas tierras, y yo luego voy a ir a por los rebeldes, porque si no, eh, no, o sea, no quiero descuidar demasiado la conquista del país, quiero acabarlo rápido, así que voy a hacer eso, aunque igual puedo mandar algunos de acá, eh, que se encargue primero ese ejército, y luego que vaya por rebeldes, listo, acá, pues se está tomando bien, esto, y aquí, esto, listo, esto que también que vaya por los rebeldes, y acá, oh, acá también hay rebeldes, lol, bueno, acá tengo pura caballería, pero, ay, le voy a mandar ahí para que también vaya a liberar ciertas zonas, igualmente por acá, tengo que mandar este ejército para acá, y que acabe con los rebeldes de ahí, listo, porque si no, no quiero problemas en mi estado títere, listo, aquí, eh, bien, se está tomando la capital bastante rápido, eso es bueno, eh, acá este general tiene más cuatro ataques, uh, generales buenos, por fin, y este general tiene menos uno de ataque, no, amigo, necesitamos, ataque, no, o sea, a favor, no en contra, eh, pero no tenemos buenos generales, dios mío, que generales tan malos, por dios, eh, a ver, este de aquí, no, mmm, mmm, ok, no hay generales buenos, aunque había acá uno que está, bueno, ya pasable, medianamente pasable, este de aquí, organización, experiencia, nada, todos son terrible malardos, ya, este de aquí, a ver, los atacamos en conjunto, entre ambos, listo, ahí llegamos, perfecto, eh, esto, y, ¿cómo pasó este ejército de acá? Ah, por acá, es que estoy tonto, estoy tonto, ya rompí mis filas, así que van a estar pasando las tropas, así que tengo que jugar más agresivo, aunque igual si vienen para acá, pues igual, no, no, no pueden, es que hay un bloqueo, así que no van a poder, eh, los atacamos por separado, o sea, vamos a ir por los grupos menores, y ya luego vamos a por los mayores, listo, ahí los vamos atacando, y los tenemos acá ya rodados a todos los ejércitos, así que ya es cuestión de tiempo para que pierdan, al final, a ellos les salió mal el ataque, quieren recuperar su capital, más cuatro ataques, bien, aunque está un poco desgastado el ejército, así que mejor voy a esperar un poco, eh, acá puedo atacarles, así que voy a hacerlo ahora, y el ataque no sale un poco mal, ¿por qué? Ah, este general no tiene nada de ataque, ni, bueno, en fin, a ver, Tailandia, 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 eso está tomando, bien, acá también, tengo que mandar ejército, listo, por acá un poco, por acá otro poco, y estos también que vengan por acá, perfecto, y acá, bueno, hay rebeldes, creo que se están cargando, así que no, no pasa nada, estos de aquí, también que vengan por los rebeldes, ya que no están haciendo nada, así que los voy a mandar, y ya, eh, acá, pues, se debería estar limpiando un poco la zona, eso creo, pues sí, pero igualmente son demasiado rebeldes, loco, demasiado rebeldes, eh, bueno, su armada tuvo que salir, y ahí obviamente lo vamos a destrozar, porque tenemos una mucho mejor armada, y pues obviamente también tenemos, o sea, en números simplemente les ganamos, así que, igual acá van a requerir apoyo, eh, este tiene más dos ataques, bueno, le voy a mandar, listo, ahora sí, cambia todo el panorama, perfecto, eh, voy a atacarles entre estos tres de acá, para hacer un ataque definitivo, listo, acabo de tomarlo, y pues aquí se está acabando bastante bien el ejército, así que, uy, me estoy asustando, se me está como que medio buggeando un poco la pantalla, no sé si ustedes lo notan, o quizás solamente soy yo, yo luego lo veré cuando edite el video, pero en fin, eh, ganamos esta batalla, tal y como la esperábamos, ahora, pues simplemente, a tomar sus provincias, y ya tendríamos anexado todo Irlanda, listo, estos que vengan para acá, estos para acá, y estos para acá, perfecto, esta batalla se va a acabar rápido, bien, ya estamos tomando todo, perfecto, ahora sí, solo es cuestión de tiempo, oh, rebeldes en Irlanda, bueno, igual no van a hacer nada, y acá, pues, a ver, tomo este último pedazo de acá, y ya lo puedo anexar, o tal vez no, no, no es necesario, listo, Tailandia, tiene una forma muy extraña esta cosa de acá, mejor lo voy a eliminar ahora mismo, listo, ahora sí, eh, perfecto, ya pueden ir a cazar a los rebeldes, porque no quiero que me estén traiendo más problemas, y fábricas han cerrado, o sea, como si, o debe ser por el tema de los rebeldes, no, no es por los rebeldes, eh, bueno, Tailandia anexado señores, ahora podría ir a por Filipinas, pero el problema es que Filipinas tiene mucho ejército, y bueno, en este caso, al ser islas muy separadas, perdón, pues, me preocupa un poquito, algo de lo que estoy pensando también, es en iniciar a invadir Australia ya, porque Australia, y, ah, me estoy trabando, Australia está creciendo demasiado, como pueden ver, miren, ah, ya podemos anexar a Irlanda, listo, Irlandia anexado, y como les decía, pues, Australia está creciendo bastante, y tan solo miren esto, tienen 428 brigadas, y 50 millones de pobladores, o sea, es demasiado loco, no exactamente 50 millones, pero sí la población adulta, así que de todas maneras es demasiado loco, es demasiado, eh, ya, a ver, acá tengo un ejército grande, a ver, cómo va Estados Unidos, Estados Unidos no tiene casi brigadas, así que creo que puedo ir justificando una guerra, para liberar un país, sí, esto vamos a hacer, bien, a ver, una, acá tengo industria, sí, sí, bueno, vamos a abrirlo ahí, bien, eh, listo, creo que voy a movilizar a mi ejército principal para allá, o sea, al ejército que tengo acá en Asia, lo voy a mover para allá, y voy a declararle la guerra a Estados Unidos, iba a ir por a, a por este país, Sanji, pero luego, what? Chicos, miren esto, Perú potencia mundial, lol, pero qué está pasando, pero qué ven mis oídos, mano, pero qué ven mis oídos, mano, no lo p***o, lol, pero aquí no he destronado, ah, Sudáfrica perdió su puesto, pero igualmente, no, no sé, o sea, ah, cierto, alguien me preguntó, eh, si podía mostrar a los, a la lista de países que son potencias secundarias, así que, ahora mismo, me lo voy a hacer, primero están evidentemente acá, Alemania, luego está acá, Estados Unidos, Australia, Canadá, México, Japón, Sanji, Perú, bueno, acaba de subir, después está Filipinas, está Sudáfrica, Nueva Zelanda, está Haití, oh, Haití potencia secundaria, ojo, Papua Nueva Guinea, está Manchuria, este país de acá, y finalmente Cuba, ese es el que cierra el, el, ahí el podio, en fin, así que, ahora mismo, voy a dejar justificando una guerra con Estados Unidos, y luego vamos a ir a declararle la guerra, para, pues, liberar a un país, claro que sí, y pues bueno gente, ya estamos de vuelta, y, acabo de presionar algo de casualidad, y en fin, ya se acaba de justificar el casus belli contra Estados Unidos, así que bien, hay que pensar bien, o sea, lo he estado viendo, pero aún no estoy completamente seguro de qué país estoy por liberar, voy a ver si es que se puede este país de acá, de ser, aunque cosa que no lo creo, pero, o sea, qué territorios abarcaría, no abarcaría demasiados, o sea, abarcaría todo esto de acá, esto de acá principalmente, después, pues no, o sea, no hay otro que abarque demasiados territorios, o sea, por esta parte de aquí, hay otros, pero son países, bueno, pequeños, así que, ah no, pero el estado de California, perdón, la república de California ya está liberada, entonces, qué conviene liberar, o sea, la verdad es que ahora mismo, estoy, pues no sé, vamos a liberar este país, de ser, aunque podremos ver, en dónde tiene más industria, en Pennsylvania y Nueva York, o sea, en esta parte de acá, más o menos por, esta zona de aquí, si no me equivoco, es que la verdad es que no, acá está Pensilvania, acá no está su capital, qué país está acá, este de acá, Sukehanoc, Sukehanoc, a ver, sería, este de acá, vamos a declararle la guerra, por ese país, para liberar este país, listo, ahí está, perfecto, ya tengo acá mis tropas preparadas, así que vamos a iniciar, con todo ello, voy a mover a mi, a mi armada más pesada, más o menos por aquí, a hacerle un bloqueo, listo, por acá también avanzo, igualmente, ah, no, esto es una armada, ah, acá también, voy avanzando por aquí, y también por acá, listo, voy a pedir acceso militar a esto, hasta acá, a ver si me dejan, ah, no quieren, estamos en guerra, con Venezuela, Venezuela, amigo, pero, no, lo siento, en donde te sentaste, Venezuela, amigo mío, es que no más, no sé por qué se metió Venezuela, pero bueno, es su pedo, voy a traer creo que a Haití, para que me voy a tomar un poco el país de Estados Unidos, cosa que me vendría bastante bien, si es que también manda barco, porque capaz no manda nada, pero bueno, vamos a ver, esto voy a mandarlo por aquí, listo, Estados Unidos no tiene muchas brigadas, eso es lo bueno, pero va a empezar a movilizar, y ahí va a generar bastantes, así que, ojo al piojo, que hay que tener mucho cuidado, listo, ahora sí, vamos a seguir tomando esto de acá, ah, cierto, el objetivo es liberar un país que está por acá, así que tendríamos que venir para esta zona de aquí, así que voy a tener que movilizar mis tropas un poco más, para esta zona de acá, bien, ya se tomó esto de acá, ahora, bueno, hasta que suba para acá, y hasta que venga para acá, listo, y, pues por acá, la cosa está tranquila, Venezuela, como vamos acá, tiene un escrito, dos escritos grandes, ojo con eso, ya miren, voy a este anexar a Venezuela, una vez por todas, porque sinceramente, no tenía planes de hacerlo, pero ya que se metió en esta guerra, pues, voy a hacerlo, así que, F por ellos, ahorita los voy a anexar, primero quiero que esto se vaya tomando, listo, acá tiene un escrito grande, eh, qué hago, a ver, qué hago, qué hago, qué hago, voy a mandarlo para acá, oh, cierto, y algo más en lo que estaba pensando, era en esto, en declarar la guerra a Sudáfrica, para anexarle, lo voy a hacer también ahora mismo, listo, ya está, bien, esto lo venga para acá, esto que se queda ahí, esto para acá, disculpen, la verdad, espero que hoy día me estoy muy imperialista, despertó bastante, pero bastante imperialista, malo, normal, así que estoy con ganas de tomar bastantes países, y vamos a hacerlo ahora mismo, si tomamos Sudáfrica, pues ya tendríamos prácticamente anexado, toda la parte de, de este, de África, pues no, o sea que, eso sería un gran avance, creo yo, yo creo que ese sería un gran avance, perdón, me estoy atrabando, bien, esto ya se tomó, así que, ah, no, que hice este tonto, pero esto ni siquiera se ha tomado, que, que estoy haciendo, ok, ok, me está afectando mucho el sueño, ya van a ser las 3 en la madrugada, eh, bien, listo, que esto se vaya tomando, lo bueno es que se va a tomar rápido, ya que han sido desmanteladas ciertas zonas, no hay puertas, así que eso se va a tomar bastante rápido, listo, esto que puede venir por acá, y acá vamos a seguir avanzando hacia el norte, listo, eh, por acá, hasta no había ni una sola brigada estadounidense, no sé dónde están, sinceramente, la verdad es que no sé dónde están, pero bueno, no pasa nada, a ver, listo, estos que siguen avanzando por ahí, hay que tomar todo el país, creo que para liberar a este país de ahí, nos va a pedir 100 puntos de, de este punto, o sea, puntos de guerra, creo, eh, sí, 100 puntos de guerra, demasiado, demasiados, aunque aún tiene muchas brigadas, así que, igual podría ser un problema, porque tendríamos que, obviamente acabar con todas ellas, para recién poder, firmar un tratado de paz, en el cual anexemos todo el país, eh, o no, a ver, a ver, a ver, 100%, oh, ya está, el 100%, bueno, lo anexamos, F por Sudáfrica, y acá está, ahora sí, África está completamente unificada, o sea, todos los países que ven acá, son literalmente, países satélites, o estados satélites, llámenlo como quieran, eh, Egipto, por ejemplo, es un satélite, así que, en África, ya no hay más amenazas, eso es algo bueno, eh, en Oriente, pues tampoco, man, recuerden que tiene un bug, en el cual aparece que es satélite de Reino Unido, cuando este ya no existe, así que no pasa nada con él, en Europa, solamente queda Eslovaquia, porque los demás son países también satélites, miren, solo Eslovaquia queda, a después, en Asia, en Asia sí tendríamos que limpiar, eh, para empezar, Filipinas y Sanji, Manchuria, dije que lo voy a dejar por los finales, así que voy a cumplir con mi palabra, después, Japón, podríamos, uf, tengo que quitar eso, son demasiadas brigadas, bueno, de todas maneras, listo, acá está tomando todo bien, oh, se me acaba de cerrar el programa, amigo, es en serio, porque, no, bueno, ahora sí chicos, pues como pueden estar viendo, he tenido que volver a iniciar la partida, eh, desde la última vez que lo guardé, que si no me equivoco, fue antes de iniciar con la guerra, así que lo he tenido que volver a hacer, y nuevamente estoy aquí, así que, he tomado ya todo Sudáfrica, así que ahora mismo, lo voy a anexar, listo, Sudáfrica anexado, ahora mismo, ah, cierto, a Venezuela también, eh, lo voy a anexar, listo, F por los venezolanos, discúlpeme, pero bueno, sinceramente, no sé por qué se metieron en esa guerra, es una guerra un poco suicida, pero va, son sus cosas, son sus cosas, así que no sé, yo voy a seguir en lo mío, que sería tomar, pues, que sería, pues obviamente tomar, todo, todo Norteamérica, y poder, eh, liberar ese país, que no recuerdo exactamente su pronunciación, pero es un país medio raro, así que, voy a hacer eso, y pues bueno, ya luego iremos viendo, qué vamos haciendo, y, pues bueno, un poco, ok 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 han aparecido muchísimos rebeldes y tengo miedo que ahora mismo se me detenga la grabación porque me están muy pero muy lagueado así que creo que voy a hacer un corte y regresaré cuando pues ya la guerra esté por terminar o terminada porque sinceramente no quiero arriesgar a que nuevamente tengan que grabar todo esto por una tercera vez así que vamos a regresar en breve ok chicos han aparecido cada vez más y más y más y más rebeldes en todo eeuu y sinceramente pues esto es bastante pero bastante molesto porque además de laje es como que nunca voy a poder tomar estas provincias son demasiados y mi ejército es un poco limitado acá en norteamérica además me han aparecido rebeldes también eliminación miren acá hay rebeldes acá también hay un montón de rebeldes por acá también rebeldes en todas partes rebeldes hay rebeldes por todas partes no sé que se han puesto de acuerdo todos los rebeldes del mundo para aparecer en el mismo día así que bueno esto me va a tardar demasiado loco bueno acabaré con los rebeldes de eeuu para poder liberar ese país y ya luego pondré fin al vídeo pero sinceramente esto va a ser bastante extenso y bueno un poco aburrido así que nos vemos en unos minutos y pues bien chicos la verdad que me ha tomado demasiado ser esto pues no sé si recuerdan la fecha anterior yo no la recuerdo sinceramente pero sí sé que ha pasado bastante tiempo y pues bueno pues ya tenemos gran parte del país tomado y he estado pensando en algo y es sin anexar este país de acá sheroke o sherokee no sé muy bien cómo pronunciarlo este país de acá por cierto lleva un 92% el medidor de la guerra así que pronto podremos anexar que estoy hablando ya quisiera si no liberar a este país como se llamaba sus quejando a ese país de ahí ahora bien en lo que estaba pensando era en declarar la guerra a sherokee así que voy a hacerlo ahora mismo listo le declaramos la guerra a este país de acá y por qué pues porque no sé porque quiero o no hola bien listo ahora pues solamente tenemos que tomarlo y pues ya o sea sinceramente no lo veo como una gran amenaza a este país de acá así que no pasa nada ustedes tranquilos que esto va a ser bastante fácil de tomar al menos eso creo esperando equivocarme sinceramente porque voy me están atacando acá abajo cuando igual tengo que mandar apoyo creo perder muchas tropas así que bien aquí también vamos a ir avanzando todo tranquilo aunque acá estamos perdiendo eh acá tengo que mandar un poco de apoyo también ahí voy a mandar apoyo listo esto venga para acá no mejor para acá estos que vengan para acá y listo solamente es tomar su país básicamente luego ya no tengo que hacer mucho pues no no tengo que hacer mucho después listo esto lo voy a mandar para acá vamos a ver listo llegaron perfecto y ahora pues espera pero me está quitando mi esfera de influencia a uruguay amigo perú en serio chicos miren esto por fin está usted no está perdiendo poder listo con esta guerra que va a perder pues va a bajar de puestos y podremos anexarlo por fin a todo eeuu pero esto me va a doler bastante pero 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 me está fastidiando eh porque me quiere quitar uruguay amigo y ustedes dirán es uruguay no pero es que es uruguay y uruguay es pertenece a mi esfera de influencia amigo no puede ser posible en filipinas ahora va a subir a la octava posición bueno no hay problema hacer una isla pues no hay demasiado no hay demasiado acoso luego creo que tendremos que ir a por canadá pero canadá el problema es que miren cuántas brigadas tienen 1852 brigadas y sin movilizar es que eso sí es verdaderamente preocupante así que voy a tener que tener un poco de cuidado ahí pero bueno no hay que preocuparnos por eso ahora mismo que estamos todavía con esta guerra de acá ya lo veremos viendo esos asuntos de ahí así que vamos a tomar este país lo más rápido posible y ya luego iremos viendo pues cómo no va bien chicos no es ustedes pero para mí es curioso ver que ahora sí literalmente nadie quiere ir a eeuu pues todos se van de este país y pues ahora todos prefieren ir a canadá méxico y perú principalmente de ahí hay otros países como hasta inclusive eslovaquia pero de acaso es curioso hasta eslovaquia también quieren irse o sea literal a australia también claro australia también básicamente se van a cualquier otro país obviamente en el mío pues siempre se van a ir pero pues obviamente van creando menos países así que hasta cuba es raro que la gente quiere ir a cuba miren es muy raro que la gente quiere ir a cuba en fin tomamos este estado y ya podríamos firmar un acuerdo de paz si no me equivoco bien con ambos así que primero vamos a hacerlo con ellos bien anexados por fin y ahora con eeuu proponemos paz y listo bien acabamos de liberar a todo esto de acá y lo bueno es de que eeuu se ha perdido muchísimo más poder ahora mismo se encuentra la posición 18 así que esto no está nada mal y este país de acá pues es incivilizado bueno lo vamos a proteger lo voy a proteger y pues ya puedo creer un estado acá bueno está bien y una nueva reforma listo ahora sí considero chicos que en este episodio hemos avanzado demasiado pues hemos anexado a sudáfrica también hemos anexado a venezuela y luego hemos anexado también perdón claro a chero que también hemos anexado le hemos este independizado un país eeuu y le hemos hecho perder en plazas me estoy trabajando mucho disculpen y le hemos hecho perder mucho poder así que para el siguiente capítulo podríamos ya anexarlo así que ojo con esto podríamos anexarlo de verdad luego también claro hemos anexado aquí a este país tailandia si no me equivoco y ahora pues si es que ya lo que podría ser en el siguiente capítulo sería además de anexar claro a eeuu sería ya comenzar a invadir a australia así que voy a hacer una encuesta en la cual ustedes van a decidir si vamos a por australia o si prefieren que vaya por japón o que anexe a no shanghi shanghi perdón no se puede así que sería o tal vez sigue a ver si por conquista no si es que vuelva por japón o por australia lo van a estar ustedes van a decidir y bueno pues ya lo vamos viendo así que muchas gracias chicos por haber visto este nuevo capítulo espero que de verdad les haya gustado y que sigan apoyando la serie no se olviden de suscribirse y dejar un pequeño like para que así estén apoyándome en todo esto así que muchísimas gracias nuevamente disculpen muchísimas gracias de verdad así que un fuerte abrazo cada uno de ustedes nos vemos en un próximo capítulo ahora se mimir que ya son las tres y media de la madrugada loco cuídense chicos chau chau